La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com Buenos días con café, les saluda Estefany Suárez y a nombre de Jimena Tolama los estaré acompañando en el episodio de hoy. Hablamos de la euforia por las acciones de NVIDIA, la visión del near sharing en el sector de transportes, el sabor agridulce en los futuros del jugo de naranja y la solución a la mano de obra con un robot. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y activen la campana, así recibirán la alerta de un nuevo episodio cada mañana. La importancia que tendrá la inteligencia artificial en la vida de millones está impulsando las acciones del fabricante de chips NVIDIA. La empresa, fundada por Jensen Wang, sobrepasó las expectativas de los analistas tras dar a conocer que esperaba ventas por 11 mil millones de dólares en este trimestre. Esto es más de los 7 mil 200 millones de dólares esperados por los analistas. La reacción en el mercado no tardó en llegar. Las acciones repuntaron el 25 de mayo más de 26%, logrando opacar el efecto del nerviosismo por las negociaciones del techo de la deuda en Estados Unidos en los índices accionarios de ese país. El auge llevó también a impulsar en más de 6 mil millones de dólares la riqueza de Wang de 60 años en un solo día. El empresario, con una fortuna estimada en 34 mil millones de dólares, se está perfilando a ser el millonario que más ha ganado en este año. ¿Pero qué hace tan especial a NVIDIA? La empresa, establecida en 1993, se ha especializado en chips que permiten hacer tareas complejas en materia de computación, sobre todo para aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT. Los inversionistas están apostando al futuro y los oráculos apuntan a la necesidad de una mayor capacidad de procesamiento. Siguiendo auge, ya no es novedad que el Nearshoring está siendo la apuesta de inversión para México. Para Atracción, el Grupo Logístico Mexicano, las inversiones por parte de la industria de las manufacturas y servicios ante el fenómeno del Nearshoring, comenzarán a rendir frutos en dos a tres años, tras la reapertura de nuevas plantas y el reacomodo de las cadenas de producción en el país. Alejandro Ángeles, editor de Bloomberg Línea, platicó con el director general de la empresa mexicana y estas fueron sus reflexiones. Se da que las empresas internacionales pues empiezan a abrir muchas fábricas en México. Ahora ya inclusive las empresas chinas vieron que les convenía más fabricar en México y no pagar impuestos y ahorrarse todo lo que te comento a fabricar en China. Y viene esta ola donde al final de cuentas, en mi punto de vista, es algo que arrancó hace unos años, pero lo fuerte está por venir. Lo fuerte está por venir y va a empezar en año y medio o dos años. El volumen de lo que podría llegar en inversiones para entidades como Atracción, lo mismo que para analistas, no se puede medir con certeza. Sin duda el fenómeno es una gran oportunidad para México. Como lo estamos viviendo, hay cientos de grandes fábricas que están abriendo sus instalaciones en México, empezando por el norte del país. Estas fábricas lo que buscan es proximidad a Estados Unidos y una buena logística para hacer llegar sus productos a Estados Unidos. La empresa seguirá invirtiendo sus propios recursos y accederá a mercados de deuda para apalancar su crecimiento y en todo caso, invertir en adquisiciones en torno al news sharing. Entonces, con los recursos que nos hacemos entre nuestra generación de flujo más el acceso a la deuda, nos permite invertir y que la empresa tenga crecimientos bastante buenos como los hemos tenido anteriormente. Y esta inversión la pensamos canalizar a temas relacionados con news sharing. Pueden ser tanto de crecimiento orgánico como de posibles adquisiciones que veamos que son estratégicas e enfocadas al news sharing. Les invito a visitar la nota completa en el portal de bloomberglinea.com Esto es el dato del día. El sabor agridulce de hoy lo traen los futuros del jugo de naranja congelado que cotizan en nuevos máximos históricos. Pero la razón detrás de ello no luce positiva. En lo que va del año, los futuros del cítrico han incrementado un poco más de 41%. ¿La razón? El impacto de las cosechas de la naranja en Florida, el principal productor es el valor de este fruto a nivel mundial. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que el periodo del 2022 al 2023 será el peor desde la Gran Depresión, ya que se proyecta que solo se llenarán 15.65 millones de cajas, equivalentes a una caída de 62% en la producción. Los contratos vienen arrastrando el impacto de los huracanes que se registraron en la zona desde el año pasado y se suman dos elementos más, el reverdecimiento de las naranjas que han mermado la producción y las lluvias en Europa. El reverdecimiento es un proceso que se da cuando el árbol está infectado y los frutos caen antes de estar completamente maduros, ya que el árbol es demasiado débil para sostenerlos. Agricultores de la zona han reportado que hasta el 50% del fruto termina en el suelo. Esta plaga también afecta el tamaño del árbol. Por su parte, las lluvias en Europa generarán un impacto negativo de 15 millones de árboles ante las inundaciones en Italia de acuerdo con la analista de Banco Base, Ana Azuara. Recordemos que ante una menor oferta, el precio tiende a incrementar. Medios en Estados Unidos han reportado que las naranjas ya se venden 25% más caras en la zona, pero hay otros países que las venden incluso a más del doble. Azuara estima que el precio del jugo de naranja congelado continuará incrementando para los siguientes meses. El último sorbo. Parece que la tecnología continúa en el camino de suplir a los humanos. Figure, una nueva empresa de robótica basada en inteligencia artificial, recaudó 70 millones de dólares para crear un prototipo de robot humanoide y poder realizar actividades riesgosas de los trabajadores. El objetivo es contribuir a la cadena de suministro mundial. Se espera que Figure sirva para hacer frente a problemas de mano de obra y desempeñar tareas de riesgo de acuerdo con el CEO y fundador de la compañía Beth Adcook. Por el momento, su mayor área comercial serán los grandes depósitos de almacenes. Figure planea ofrecer sus servicios a través de un contrato basado en suscripción. Se espera que el modelo sea más asequible que comprarlo directamente y permitirá a la empresa hacer actualizaciones simultáneas en software y hardware de acuerdo con el directivo. Figure no es el único en el mercado. También se encuentra Sanctuary con sede en Vancouver quien ha traído al mercado su modelo Phoenix, un robot de 170 centímetros. Incluso el controversial empresario Elon Musk ha mencionado estar trabajando en un modelo llamado Optimus. Soy Estefany Suárez y a nombre de Jimena Tolama les invito a seguir el resto de la interesante información económica y análisis que tenemos para ustedes a través de BloombergLinea.com para cada mercado en América Latina no solamente en México. Nos encuentran en Twitter como arroba la estrategia MX estamos en Instagram y en YouTube. ¡Feliz viernes! Esta fue la estrategia del día escrito y narrado por Jimena Tolama producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas un día muy productivo.